Ah no, pase leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que, a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero llamo y reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, enloque Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con esta mother fucker Eso es rojo como la Jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliéndome en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú llevo donde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial, sí Te la echo Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra